Música El de los ovos El de los ovos El de los ovos El de los ovos ¡Vame, vale, vale! ¡Estar reto! Y Greco, y Greco, y Greco, y Greco... ¡Mira la pelota! 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 ¡Gol! ¡Bale mitle! ¡Perú mi gel! ¡Pale mitle con! ¡Pale male! ¡Pale mitle con! ¡Gracias! ¡Gracias! Pone! 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 ¡Pone! Pone! Pone! Oye ya guándalo Fuera papita Fuera papita Con tuyo ¡Coño! ¡Meta el pedazón! ¡Meta el pedazón! ¡Meta el pedazón! Ahí van ganando, ¡oh llevan ganando weón! ¡Dévenido, me encuentras coñoooooo! wrn ¡Meta el pedazón coño! ¡Vámonos coño, suénortionla! Meta el pedazón coño. ¡Fuera la huevo Camilo! 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 ¡Cállelo, cállelo, cállelo! ¡Cállelo, cállelo, cállelo! ¡Cállelo, cállelo, cállelo, cállelo! ¡Cállelo, cállelo, cállelo, cállelo! ¡Cállelo, cállelo, cállelo! ¡Cállelo, cállelo, cállelo! ¡Cállelo, cállelo, cállelo! ¡Cállelo, cállelo! ¡Cállelo, cállelo, 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 cállelo! ¡No lo hagas ahí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Voy a bailar payer al salero! ¡Vamos! ¡Venete! ¡Venete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos, vayamos! Colocón ¡Básala,€zaló! ¡Vamos... ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy Márquez! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Sácalo pa fuera! ¡Muy bien! ¡Vamos Márquez! ¡Gracias Cobra! ¡Ten de acá! ¡Ten de acá porque es la de acá! ¡Gracias! 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 ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Sale de ahí! ¡Sale para fuera de la cancha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!